La palabra es el senador Van Risenberg. Gracias, presidenta. En esta oportunidad nos corresponde votar la propuesta que hizo llegar a la sala la Comisión Mixta de Transportes de ambas corporaciones referente al proyecto de ley que modifica la ley de tránsito para sancionar la organización y participación de carreras no autorizadas de vehículos motorizados. La divergencia entre ambas cámaras se reduce a un artículo, el número 197 Quinques el cual buscaba aumentar las sanciones para un delito que en otras partes del mundo se denomina conducción temeraria. Más de alguien puede decir, tal como nos sucedió a muchos al revisar este proyecto qué tiene que ver la conducción temeraria con las carreras ilegales. trataré entonces, presidenta, de explicar brevemente esto. El actual proyecto surge de dos mociones refundidas en la Cámara de Diputados un mensaje del Ejecutivo que se centra en las carreras ilegales y sus sanciones y una moción parlamentaria presentada por la ex diputada Jenny Álvarez que buscaba aumentar las penas al exceso de velocidad. En consecuencia, el artículo que generó la discrepancia entre ambas cámaras viene de la moción de la ex diputada la cual buscaba sancionar el exceso de velocidad o conducción temeraria quedando dentro de la propuesta de ley para sancionar las carreras ilegales. De acuerdo a la legislación internacional, la conducción temeraria se entiende como la acción de conducir un vehículo de motor o ciclo motor a una velocidad imprudente manifiesta, poniendo en peligro al mismo conductor y a terceras personas. En el caso del artículo en votación, se busca configurar una sanción para que el conductor que supere en 60 kilómetros por hora el límite de velocidad establecido para zonas urbanas y rurales sea especialmente sancionado. Es decir, para ser sancionado por este artículo el conductor debe ser sorprendido circulando a 110 kilómetros por hora en una zona urbana y a 180 kilómetros por hora en una zona rural aplicándosele las penas señaladas según la oportunidad en que cometa este ilícito. Creo, señora Presidente, que una persona que circula por las calles de una ciudad de Chile a 110 kilómetros por hora o a más de 180 en una carretera debe, evidentemente, recibir una sanción más fuerte que una que circula a 70 u 80 kilómetros en zona donde el límite máximo es de 50 ya que su imprudencia multiplica exponencialmente la posibilidad que tanto el conductor como terceras personas puedan fallecer por esta conducta temeraria. Lo anterior cobra aún más sentido si consideramos que según las estadísticas de las autoridades cerca del 30% de los fallecidos en accidentes de tránsito en un año en Chile se deben al exceso de velocidad. En ese sentido, la Comisión de Transporte en recurrente escuchar a diversas autoridades a los organismos técnicos a las distintas agrupaciones sociales y a los profesionales que realizan estudios en el tema la conclusión fue la misma los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte y la principal causa de los accidentes es el exceso de velocidad es por eso que se hace necesario legislar y aplicar una sanción especial y progresiva a quien tiene una conducción temeraria en nuestras calles y carreteras como una forma no solamente de disminuir las muertes por accidentes viales sino que además para disuadir de esta conducta a los conductores. Por todo el anterior, Presidenta votaré a favor. Muchas gracias. Gracias, Senador. Tiene la palabra la Senadora